Una Vuelta por el INTA te invita a conocer las técnicas más avanzadas en el campo argentino. Hablaremos sobre el cuidado del suelo en la huerta. Como sabemos, el cultivo hortícola es un cultivo muy intensivo, en el cual durante el año hasta podemos tener tres cultivos dentro de la rotación. Una Vuelta por el INTA, por Agrotendencia TV. Gracias por ver el video.